Donde está la vícola Los Pinos, enfrente de la ludoteca, estaba Casartero. Yo vivía a media cuadra de ahí, ni bien en noviembre o diciembre llegaban los almanaques corriendo a fijarme dónde estaba el lunes y martes feriado de febrero que me indicaba carnaval. Ya para esos días, el tarrito de agua preparadito, salí con los chicos a dar la vuelta a manzana a la siesta. Se juega muchísimo el carnaval. Regresar, tomar la leche, ya teníamos también el corcho quemado que nos pintábamos la cara con harapos de un tío, de un abuelo, nos poníamos algo, un silbato, una latita a darle riendo, a suelta, a la alegría, a la vueltita a la manzana. Un 17 de octubre de 1986, fui por primera vez a Plaza de Mayo, con los pibes de la juventud peronista, a un acto multitudinario, a celebrar el Día de la Realidad. En gobierno radical, democrático, pero radical. Sí, sí, estaba Alfonsín como presidente, ¿verdad? Acá Don Américo Reynoso, nosotros nacimos en la época de Don Américo Reynoso, mirá. Pero fue en esa plaza, la plaza de los encuentros, de los desencuentros, la plaza de las botas, la plaza de los bombos, la plaza de las palomas de la paz, la plaza de las madres, que me viene al ver la imagen de estos compañeros tocando el bombo con ese torso semidesnudo, y que me pongo difónico y hasta me emociono cuando canto la marchita. En toda esa mezcla de imagen y sensaciones, me invade el alma, las ganas y la necesidad de conformar una murida. ¿Para qué? Un mambo tenía en esa plaza, a la vuelta, cuando regresamos con los pibes y la juventud peronista, les decía en el colectivo. Tenemos que animarnos a aprovechar el ámbito de carnaval, para cantar, para bailar, para decir, y entre otras cosas, tenemos que animarnos a sonreír nuevamente por lo que había sido la última dictadura cívico-militar.